Esta noche he visto que han bailado, han gritado, han coreado Yo quiero viernes de aquí Un abrazo grande, grande y cariñoso, muy cariñoso Para todas las gorditas presentes A todas las fraquitas A todas las puberitas Y me nunca mando saludos a las grandotas, a las altas A las champanitas Pero esta canción es para mis consentidas A todas las moneditas A todas las moneditas De un cariño más bonito que en la vida conocí A todas las moneditas Y a todas las moneditas A todas las moneditas A todas las moneditas Y a todas las moneditas En el mundo que viene y que va Con suencia se siente mal Morenita con todos están conmigo Si te viste sobre la mesa estoy muriendo Yo no entiendo Cómo sucedió Que el destino de tus brazos Canta tu voz ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Canta! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Morelita, canto amor estar contigo, si quieres esta soledad estoy muriendo, yo no entiendo que tu corazón se ve. Y el destino de tus brazos me arrancó. Y el destino de tus brazos me arrancó.